El Básquetbol Femenino del Bío Bío El Básquetbol Femenino del Bío Bío Pensamos que no puede ir bien pensar que este equipo tiene para tres años más, por lo menos Si bien esta selección es considerada joven por estar compuesta por jugadoras de entre 14 y 17 años No lo es en trayectoria, puesto que estos años han disputado varios campeonatos que es necesario recalcar El torneo más importante que participamos es en la Liga, en la Lib Sur Donde participamos con equipos que van desde nosotros, que somos como los más del norte de Concepción Hasta la isla de Chiloé Ahí salimos invictas, tuvimos dos equipos que fueron digamos duros Que fue el Deportes Castro y la selección de la Lucanía de Temuco Este elenco que cuenta con jugadores de categoría no solo regional, sino también nacional Puesto que algunas de ellas han vestido la camiseta oficial de nuestro país Se conformó luego de un arduo proceso de selección En donde concurrieron cientos de niñas las que vinieron a probar suerte Con el objetivo de representar a nuestra región La base es como del colegio de Cristópol, del colegio de Concepción San Pedro Pero también hay por ejemplo del colegio de la Providencia Hay una niña de Arauco Hay una de Chillán que viene a entrenar también Nosotros abrimos las puertas e invitamos a todas las que se quisieran a venir a probar Nunca le dijimos que no a nadie Y se vinieron a probar varias niñas y todos Igual estamos conscientes de que nos abarcamos toda la región y que eso sería lo ideal Pero es bien difícil tratar de hacer eso Cuando nos reunimos con este joven elenco Ellas se encontraban enfrentando una serie de encuentros amistosos Ante la Universidad de Chile en el colegio Kingston College Por lo que a su vez aprovecharon de agradecer la realización de estas instancias Que son preparatorias de cara a lo que será su participación en los Juegos Binacionales Yo encuentro que son súper favorables y aquí vemos lo que debemos mejorar Y lo que ya hemos mejorado Entonces así ver cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta para llegar a la perfección O llegar lo más alto posible Al ser consultadas por las expectativas y metas que como equipos han propuesto Estas fueron enfáticas en señalar que lo que por ahora quieren es tratar de llegar lo más alto posible Y vencer al campeón No conocemos a los equipos Van cambiando todos los años Así que no tenemos mucho conocimiento Pero tenemos hartas expectativas Y vamos a hacer lo que sabemos Y obviamente vamos con todo A ganar y a conseguir el mejor lugar que podamos Primero que todo quiero entrar de la 12 primera y obviamente obtener buenos resultados Ya que es acá en casa y todos queremos dejar bien puestos en nuestra región Asimismo aprovechamos de consultarle por el estado anímico por el que está pasando el equipo Y esto nos señalaron Lleva muchos años ya jugando juntas y las que no se han integrado súper bien Y ya somos más que un equipo, somos una familia Por último, no quisimos perder la oportunidad y consultarle a Álvaro Migueles Ceremi de Deportes de la región del Bío Bío Acerca de cómo se encuentra la región de cara a lo que será esta gran cita deportiva Bueno, la organización está ya en la parte final Están todos los dados tirados Que en este caso no han sido al azar Sino que más bien producto de una preparación sistemática y metódica Que ha sido llevada a la práctica de manera muy consciente, muy exigente Esperamos nosotros tener muy buenos juegos desde el punto de vista organizacional Y por cierto que también deportivo Los desafíos son dobles Y esperamos que podamos cumplir bien en ambos planos En el plano organizacional Ratificando al Bío Bío como un centro de grandes eventos deportivos Y también en el plano de los éxitos Obteniendo el campeonato número 5 para el Bío Bío Lo que sería todo un éxito Se quedaría la copa de los 5 años en casa Y ratificaríamos que en el sur de Chile Bío Bío es la potencia en deporte ¡Suscríbete al Bío Bío!